Arriba México lindo Arriba México lindo Como te quiero yo tanto A todos tus estados Con orgullo yo les canto Con orgullo yo les canto Arriba mi raza brava Arriba mi raza brava Mis hermanos mexicanos En los Estados Unidos Vamos a echarlo en la mano Vamos a darlo en la mano Arriba mi raza brava Bailando, bailando Eso Vamos a gozar la vida Vamos a gozar la vida Si no ahorita Entonces cuando Vamos a bailar sabroso Este bonito guapango Este bonito guapango Ya con esta me despido Ya con esta me despido Me voy montándole a un toro Arriba mi fiesta chula Que es la única que yo adoro Es la única que yo adoro Música 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 ¡Gracias por ver!